Se llama Alexis Palacios Muy bien Alexis, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Mucho gusto Alexis y felicitaciones Ha sido un buen año el 2014 para vos Sí, la verdad, la verdad que sí He cerrado un año muy importante para mí Y nada, lleno de premios El ascenso y el reconocimiento de AFA ¿Cuántos años tenés Alexis? 20, 20 años 20 años ¿Y estás jugando en qué división actualmente? ¿O cómo terminaste el año 2014? Y hasta Noviembre terminé jugando En cuarto de AFA Y después Me quedé más de ir a entrenar con el plantel Me cerré A mitad de noviembre hasta la última fecha Como patronato, entrené con el plantel ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora arranqué hoy la pretemporada con el plantel Ya arrancaste pretemporada con el plantel Eso es importantísimo entonces Sí, sí, la verdad que muy contento Sí, sí, la verdad que muy contento Ya me lo esperaba Había arrancado el año pasado también la pretemporada al principio Así que nada, contento ahora ¿Tu ubicación en el campo de juego sos volante central? Sí, sí, volante central ¿Y el premio, por qué razón fue el premio de AFA? ¿Y el premio de AFA por tus características en divisiones inferiores de AFA? Sí, siempre Es como Una fiesta de AFA que le hacen Y dan un premio al reconocimiento Al jugador destacado de la institución Era por eso Ah, perfecto Sí, sí, tenemos que Aquellos que no te hemos visto jugar Podemos compararte Yo sé que no es bueno Y es bastante complicado Hacer comparaciones en el fútbol Pero características parecidas A qué jugador Que podamos conocer Porque lo hemos visto mucho Y Un poco de De Biglia, puede ser Vos sabés que yo iba a decir Biglia Te iba a preguntar Si tenías un poco de Mucho despliegue Sí, sí Mucho tanto de De quitar y jugar Quitar y jugar Claro Alexis, ¿sos de Santa Fe? Sí, sí, estoy acá De la ciudad ¿En qué barrio vivís? Ahora vivo en los Cipresos Pero viví mucho año en Pompeya Nueva Pompeya Y me imagino que La familia estará muy contenta Por todo esto que te está pasando Sí, la verdad que Gracias a Dios La familia Estuvo acompañando en muchos momentos Y más que nada ahora Así que disfrutando De los momentos lindos Que me está tocando pasar Bueno, nosotros también Te queríamos felicitar Queríamos destacar Este premio Ya aprovechar la oportunidad Que ayer nos decían Pero cómo no Hablaron con Alexis Palacios Que es el jugador De Unión Que ganó el premio Por mejor jugador De inferiores Así que Agradecemos por supuesto El gesto De nuestros oyentes Pero realmente Nos parece bárbaro Que te hayas Que hayas tenido Este año fabuloso Y ojalá Bueno, ahora Los sueños se concreten En el plantel Profesional Y jugando en primera división Del fútbol argentino Nada menos, ¿no? Sí, la verdad que Sí Bueno, se pone contento Por las cosas Que le van pasando Y la verdad que esto Esto que tiene el fútbol No, no La verdad que para mí Es inexplicable Pero Contentísimo Y sí Ojalá pueda tener La posibilidad Este año De poder debutar Y nada Decidándole para adelante Bueno, Alexis Vamos a estar atentos A tu futuro Y un gran abrazo Desde aquí Desde la radio Bueno, desde ya Muchas gracias Saludos Saludos Alexis Palacios ¿Qué te parece? Ahí está Tampoco Chun Vamos